Por favor, preséntanos a todos, queremos conocer todo, tú muéstranos. Vanessa es una mamá ahí de Dinavíf. Te seguimos. Vamos a atender, muchísimas gracias, vamos a atender a la otra mesa, nos vemos chicos. Claro, ¿qué tal los clientes? ¿Exigentes? Gracias, Jorge. Exigentes. Sí, los muchachos son exigentes, aquí estoy con, hay un montón la verdad de muchachos de niños, y estoy con Adela, que ella es una voluntaria aquí en el Cedif de Dinavíf, aquí en Pamplona. Adela, ¿cómo estás? ¿Cuántos niños atiendes usualmente? Sí, soy promotora del Aula María, tengo 23 niños. 23 niños, pero en total, ¿cuántos niños hay por lo menos? En total en el centro son 104 niños. 104 niños. 104 niños. Ellos, hay un montón, esto hace minutos estaba completamente lleno, porque los niños van cumpliendo horarios y se van yendo a otras aulas para recibir talleres, ya sea de educación, de baile, por ejemplo, pero los niños de esta mesa tienen un pedido. ¿Qué me quieren decir, muchachos? Yo creo que ha sido claro el pedido, ¿ah? Lo que quieran, sí, que quieren. Que venga Karina, quieren que venga Karina. ¡Ah! Yo voy corriendo, ahorita, ahorita voy corriendo, para lo que quieran, en serio, ¿ah? Se saca la bota, se pone la zapatilla y arranca. No, no voy corriendo. Yo puse, yo puse el Waze, yo puse el Waze del canal hacia aquí y me he demorado 45 minutos. Ya está. Y tienes que cumplir porque los niños quieren que venga. Ya está, Karina. Aquí hay talleres de baile, ¿no es cierto? Oye, ahorita, de verdad, ¿ah? Sí. Valentina, qué linda Valentina. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo la pasas aquí en el CID? Bien. ¿Cómo la pasas aquí en el CID? ¿Cuántos años tienes, Reina? Cinco. Cinco. ¿Quién te han enseñado aquí? Me han enseñado a pintar. Qué bonito. ¿A qué más? A contar los niños. A contar los niños. ¡Ah! ¿Cuántos ha contado? ¿Quién es tu amigo acá? Ciento cuatro. Se llama Saire. ¿Cómo se llama? Saire. Saire. ¿Y tú sabes bailar o no? ¿Sí? A ver. ¿Qué te han enseñado a bailar? A ver. Canta, Solari. Yo quiero bailar. ¿Qué cosa sabes bailar? A ver, cuéntame. Cántale algo para que baile, pues. ¿Tengo que bailar? ¿Sabes una canción? Pero sabes bailar, ¿no? Porque yo no sé a... ¡Ay! ¡Ajá! ¡Soy! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! Oye, que le pongan... ¡Eso, qué buen ritmo! ¡Eso! ¡Como Matías! ¡Matías! ¡Qué buen ritmo! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Ya baila trequia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es timbrecito! ¡Eso es timbrecito! ¡Te aseguro que le pones chuchuá y todo se para! ¡Qué cariñosa! ¡Me encanta! ¡Jorge, no te vas a ir de ahí nunca con todos esos zapachurres! ¡Eso es timbrecito! ¡Eso! Sí, la verdad que sí, la paso de recontra, que no lo estamos compartiendo conmigo en alguno y estamos aquí con la vocera del Cedif de Linavis aquí en Pamplona y la verdad que este ambiente es espectacular. Es maravilloso, es maravilloso porque te da energía, te hace volver a ser más joven cada vez, pero te hace ser feliz porque el Cedif es una familia feliz, trabajamos para que las familias sean espacios donde sea un espacio seguro para los niños, para los adolescentes, para los adultos mayores, desde el Ministerio de la Mujer venimos trabajando esto de manera incansable, tenemos 24 a nivel nacional, trabajamos con niños desde los 0 hasta los 17 años y adultos mayores de 60. Hemos visto, hemos visto, vamos caminando de repente, nos ayuda Chilón, vamos a despedirnos muchachos, cuídense, gracias, vamos a despedirnos de este ambiente, porque para contarle a nuestra querida audiencia, esto funciona, vamos a hacer como una comparación, como los guaguasis, ¿verdad? Es decir, es gratis, puedes, tienes horarios para dejar ahí a tu niño, pero es para todas las edades, también para los adultos mayores, y después para los adultos mayores. Claro, ¿verdad? Cuéntanos un poco de eso, porque mucha gente no sabe que hay esta facilidad. Sí, me preguntan ahí en estudio, que para hacer una comparación, nada más una analogía, esto es como los guaguasis, ¿cierto? Tienen un horario, puedes venir, dejar a tu niño, obviamente, si estás dentro de la situación vulnerable, ¿no es cierto? En realidad, podríamos decir que cuando hacemos cuidado de cero a tres años, es similar a un guaguasis, pero es más amplio, porque no solo cuidamos a niños de cero a tres, sino como has visto, son niños de cinco años, e inclusive también atendemos a adolescentes, es decir, a todo niño mayor de... Ah, qué importante y qué tarea, Jorge, porque cuidar a adolescentes es una tarea distinta, ¿eh? Te digo. ¿Qué tal, qué tal, chicos, cómo están? Ellos están recibiendo sus clases de pintura, ¿no? A ver, vamos a hablar con alguno de ellos, ¿cuál es tu nombre, Reina? Mariel. Mariel, Mariel, ¿qué estás pintando? A ver, muéstrale a los amigos de arriba a mi gente. Es un payasito, es un Papá Noel, ¿no? Ya está pensando en Navidad, Mariel. Claro, ya viene, ya viene. Ya viene. Un mago, ¿eh? ¿Y tu mago por qué tiene estos colores? Lo mismo, los triángulos y los cinco, los ya tengo que tener. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Alexio. Alexis, muy bien, ¿tú? ¡Qué voz, Alexio! Valentino, a ver, voy a cruzar por acá, Valentino, muéstrale tu dibujo a la gente de arriba, a mi gente, a ver cómo estás pintando, pero muéstralo ahí a la pantalla, Valentino. A ver, a ver. Ah, es mexicano, por eso. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Pero el de ella es peruano, pues, ¿no? El de ella es el mago peruano, por eso es rojo y blanco, pues. Ah, ok, ok. Vamos con la profesora, ¿te parece, muchachos? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es María. María. ¿Tú sola, solamente, digamos, tienes esta aula? ¿Cuántas aulas tienes a cargo? No, yo soy profesora del aula azul de los niños de 5 años. Nada más. Mira, está Pikachu. Deja, mira. Perfecto, muy bien. Qué buen gusto. Muchísimas gracias, los dejo. Vamos a, podemos ir a ver a los señores de la tercera edad, mientras que aquí me hacen algunas preguntas. Sí, claro. Esto es una gran facilidad para las familias que tienen que salir a trabajar. Los niños capaz no alcanzaron un cupo de escolaridad y es un espacio seguro, educativo y además donde van a socializar con otros pequeñitos. Cualquiera puede acceder, perdóname, Jane. Jorge, ¿cualquiera puede acceder a este sistema? ¿Cualquiera puede acceder a este programa, Nadia? Sí, en realidad nosotros tenemos una apertura. Hola. Tenemos una apertura a todas las familias, pero antes de ingresar a un CDIP, todas pasan por un proceso de evaluación. Claro. Porque lo importante es que identifiquemos, cuidado con caerte, y lo importante es que identifiquemos familias que estén en situación de vulnerabilidad o que los chicos que están en las familias tengan algún nivel de riesgo de desprotección. ¿Qué puede pasar? Casi toda la zona, como en Pamplona, es una zona que tiene... Cuidado, cuidado, este chilón, aquí tienes un pasadizo corto. Cuidado que se mata. Y ahí vamos a ir viendo hacia el encuentro de los abuelitos de la tercera edad. Entonces, digamos, hay situaciones, el grueso que atendemos, el 80% de familias que atendemos es porque las solos son madres cuidadoras, que hay mamás, que por muchas situaciones se quedan solas a cargo de sus hijos. La zona, en verdad, me refiero al local, es bastante amplio. Muy bonita. ¿Cuántas aulas tienen, por ejemplo? Nosotros tenemos aproximadamente aquí unos 20 ambientes, atendemos a población, esto es interesante, atendemos a, como te decía, niños, tenemos toda una sección de cuna, que lo han podido ver en el reportaje, tenemos toda una sección para atender a niños que hacen educación inicial, que es lo que acabamos de ver, tenemos toda una sección para trabajar con adolescentes, trabajamos temas de cosmetodología, también de costura, porque la idea no es solo hacer el cuidado, sino desarrollar capacidades para la empleabilidad y ahora adultos mayores, que es todo un espacio. Es justo lo que estamos viendo, ahí al señor, que cumple los ejercicios, digamos. Claro. Es una gran opción para una... Claro, cumple los ejercicios para que pueda estar, pueda seguir, digamos, cumpliendo con toda una actividad, ¿no? Claro. Pero no está él solo, sino aquí está el aula donde ellos están, podemos de repente entrar, ¿se puede entrar? Chilón, acompáñanos. Bueno, esta aula es súper más activa que, por ejemplo, la de los niños. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! Ahí están los abuelitos. Diría Santi los abuelitos otoñales. Los bebés otoñales. Ah, los bebés otoñales. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo me llamo Eladia Lidia. ¿Cómo se llama, perdón? Eladia Lidia. O Lidia. Eladia Lidia. 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 Ay, ay, ay. Te he visto difícil. El nombre. Después de cinco nombres, Lidia. Lidia, claro. Lidia, cuénteme un poquito. ¿Usted vive cerca? Sí, vivo cerca, señor. ¿A cuánto tiempo vive y cómo lo tratan aquí? Cuéntenos. Bueno, acá estamos bien. Y ya vemos nuestro dibujo. Haciendo sus dibujos y todo. Sí, gracias. Jorge, gracias. Muy bien, perfecto. Muéstralo ahí. Ha sido increíble este tour que nos has hecho así rápidamente. Porque hay muchísima gente que no sabía de esta opción. Es una gran opción para familias que tienen que salir a trabajar y que no saben cómo, dónde dejar a sus hijos, a sus abuelitos, a de repente alguna persona que necesite un cuidado especial. Llamen a Lina Biff, averigüen porque es gratis y es una gran opción. Gracias, Jorge. Como siempre, es un placer. Voy a ir. Voy a ir. ¿Qué está en el camino? Allá va a terminar el programa. Mati, ¿cómo seguimos?